Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Tú quieres mencionarme amarillo de esa tipa para que después me haga un gueto. Bueno, pero que si tú tienes miedo, cómprate un gato prieto, loco. porque eso no es así cómprate un gato prieto y tú tienes miedo loco, usted se ha vuelto una gallina usted era el primero que le mandaba fuego a los pocos y ahora está lambiéndole no, yo le estoy mandando su fueguito no, tú dijiste lo de Ozuna, ya verla, que le tiraron bombas de la grimoja en el capotillo, ya lo dijiste tú sabes que ahí se vio que Ozuna no era tigre nada, porque Ozuna sabe que en capotillo se alman esos huideros y la policía cuando ya son 2 y 3 de la mañana, para que se vayan para su casa tiran sus 2 o 3 bombas Ozuna se tuvo a casi al desmayar me dicen que hubo que llevarlo al médico que ese hombre vomitó más que el diablo todo eso es bulto, eso bulto, Zuna no encuentra como sube tú crees que eso es por sonido para joder sonido, aquí ya los sonidos no tienen límite mi hermano, ya eso la gente no mide la consecuencia para buscar un sonido yo estoy loco por darte para el de Pablo a ti, para joder y encuerarte en el malecón a ver yo estoy loco por encuerarte en el malecón a ver si consigo un par de views mira venga, cállate el tipo como que se llama Jackson Flow el tipo tiene problemas mentales ¿qué hizo Jackson? ese que dice Jackson, Jackson ese mismo no, he llevado como que cuando en la entrevista que él hace como que él está hablando como una gente que no se ha desayunado como hablando incoherencia baila pendeja estúpida ahora es que Jackson tenía mucho tiempo yo creo que la última vez que Jackson hizo una entrevista o estuvo en una entrevista fue con Robert Tico en el 2014 2015 tenía como 8 o 9 años fuera de los medios ya tú puedes saber pero yo siento que él tiene problemas mentales y no creo que sea un personaje de verdad con honestidad te lo digo con honestidad te lo digo mira quiero ir donde mantequilla ¿a qué tú vas a poner la mantequilla? a ver si me multiplica dos como Mariana ahí como Mariana como Mariana esa mujer se ve bien es mía personal pero se ve bien me puse a investigar ya chequeé a fotos y baila porque yo soy así o sea tú le vas a confesar tu amor en este canal de YouTube a Mariana o sea tú le estás confesando que te guste esa mujer no porque ella es mi amiga Manolai yo no puedo decir que me guste ella es mi amiga pero lo que hace que la mujer lo que hace en el amor son amigos no 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 esa mujer esa mujer yo la respeto Manolai yo tengo que verla personal para saber si le voy a faltar la respeto ay Dios mío Manolai Manolai pero pero alimentame que tú sabes que yo paro ella entero enterrado ahí en el canal tú sabes no que pasa que ella no se habla de Anuel y Yailín ya nos está hablando de ellos después que supuestamente el manager de Anuel le hizo un robo millonario Anuel esa vaina está callada porque esa gente está en un juicio hay varias fotos tú sabes que la situación de esta muchacha es estar mandando cartas de situaciones eso ha limitado mucho ya la gente ni quiere hablar de ello y lo que le están haciendo es pagarle con su propia moneda no van a hablar de ello pero eso le va a decular su vuelta a mano mira es cierto Rochi vino al país a firmar se va otra vez pero se ha encontrado con uno bobo con Chucky de Leguá donde Chucky dice que se jodió porque él es el hombre de los discos y supuestamente Rochi va a la fiscalía de nuevo por su dinero ahora por dinero cuéntame algo esas son páginas que no le convienen a Rochi yo lo que entiendo es que Rochi tiene que darle par de pesos a ese tipo ese loco viejo para que se esté tranquilo porque esos son tipos muertos de hambre que son figuras porque el alcalde lo hizo famoso hoy en día se le viraron por eso es que uno no puede creer en nadie que esté cercano al lado de uno porque son los primeros que se viran y yo entiendo de que Chucky de Leguá hay que darle par de pesos y mandarlo al diablo rápidamente entonces tú estás de parte de Chucky de Leguá tú te cantas y te lloras porque no yo estoy de parte de Rochi oye lo que pasa que si Rochi se mete en un proceso judicial teniendo un caso abierto eso no le conviene eso le va a quitar tiempo entonces que es lo que Rochi tiene que hacer que es lo que tú quieres dos millones de pesos son cuarenta mil euros veinte mil sí cuarenta toma dos millones de pesos ya fírmame aquí que yo no tengo que ver contigo dale esos cuartos que eso es una fiesta y sal de él estoy de acuerdo contigo cien por ciento mira tu amigo Chanel ya tiene oferta ¿cuál es la fiesta? adiós ya Chanel ya Chanel tiene oferta ¿quién le hizo una oferta? Miguel Cabrera va a trabajar en carpintería para Nueva York ya yo hablé con él ya yo hablé con él se va para allá a trabajar en herrería que eso es lo que él sabe hacer y qué bueno que ya tiene trabajo compadre Chanel no felicitarlo lo que hay que poner hacer un cursito hoy de banitería aquí que tú crees porque o de herrería o de infote el herrero el herrero el herrero el herrero el que va a trabajar en el ayuntamiento andando atrás de los camiones va a ser mamola ay dios mío tú ve a mí que tú quieres que yo te lleve de la es que estamos estamos informando la gente yo quiero ver a mamola atrás de los camiones de basura porque a mí no va a dar esos 25 pesos de propina ay dios mío eso es así ay jocelyn mañana te voy a decir porque la cerveza que te trae a los foques se van a vender muchas va a traer algo más que alcohol adentro ay vete 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 yo no podemos manola y te lo te preocupado estoy preocupado mano te vas a comprar goma de camión rápido pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas baratas y nuevas y donde es o en álvarez goma vamos para allá vamos para allá vamos aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes medianos pequeños tenemos precios especiales para todo lo que quieran en álvarez goma tenemos todas las gomas de todas las gomas vehículos todas las que se lo que se llama que también está por la goma caballero aquí tiene su camión lleno de gomas pero manola y que tú vas a hacer con un camión lleno de goma ay si se acaba de pensar yo tengo goma yo quiero goma de camión